Noche de iPad, noche de iPhone, voy a enviar un WhatsApp. Te he subido una foto a Instagram, yo tuiteo lo que hay de cenar. Tengo un 10 de batería, vuelvo enseguida a caer. ¡Feliz Red Social y que la Navidad no te distraiga! ¡Feliz Red Social y que la Navidad no te distraigas! ¡Feliz Red Social y que la Navidad no te distraigas! ¡Feliz Red Social y la Navidad no te distraía!